Acabamos de celebrar la asamblea que acaba de renovar la Comisión Ejecutiva Municipal. Como habéis podido comprobar, sobre todo los medios, hemos hecho muy poquito ruido. Es decir, la asamblea se decidió en la comisión gestora del día 16 que se celebrara este viernes, viernes 25. En esa reunión de la comisión gestora decidimos que se celebrara hoy esta asamblea, dado que el día 30 de septiembre la Comisión Ejecutiva Federal nos había dado el plazo para celebrar como máximo la convocatoria de esta asamblea. Ya digo, esta asamblea se convocó a partir del día 16, fueron convocados todos los militantes de esta asamblea y en aquella comisión gestora se me encargó de hacer la nueva o realizar o formar la nueva Ejecutiva Municipal. Una vez que a partir de ese momento yo me puse en contacto con muchos compañeros, he hablado con muchos compañeros, para que me dieran opinión de cómo podía realizar esa Ejecutiva, pues hablé con otros compañeros que hoy son los que me acompañan y formé esta comisión ejecutiva. Tengo que decir, y no voy a ser hipócrita, que esta semana, desde el día 16 a hoy, fácil no ha sido. Vosotros sabéis que nosotros estábamos en gestora desde finales del año 2014, en el que el anterior secretario general presentó su dimisión y la dirección provincial se hizo cargo del partido creando una gestora en Valdepeñas. Ha habido mucho trabajo, muchas reuniones y muchos esfuerzos por parte de todos para llegar al día de hoy. Ya digo que ahora os damos una relación de quien compone esta comisión ejecutiva y decir que las personas que me acompañan, que les agradezco, no sabéis el agradecimiento que tengo con ellos de que hayan aceptado el estar aquí, porque dadas las circunstancias, el inicio que tenemos de una nueva época, pues dadas esas circunstancias, pues la verdad es que las dificultades añadidas, pues estos compañeros, ¿verdad, Juana? Sí. Es muy complicado el estar aquí y dedicarle a esto el tiempo que esto requiere. Como veis en el documento que os acabamos de dar, la comisión ejecutiva está formada por la presidencia, que es Juana de la Torre López, el secretario general, que soy yo, el vicesecretario general es José Manuel Patón, el secretario de organización es Sergio Sánchez, la secretaria de igualdad es Mercedes Caminero, secretario de movimientos sociales es Eusebia Líaz Arroyo, el secretario de acción electoral y comunicación, quien va a estar en contacto con vosotros permanentemente, Antonio del Pino, la secretaria de política municipal, el secretario en este caso, Francisco Delgado Merlo, la secretaria de juventud y educación, Carla Antonaya Ruiz, la secretaria de redes sociales y nuevas tecnologías, Raquel Castellanos Crespo, el secretario de formación y programas, Francisco Delgado Lara, el secretario de infraestructuras, Miguel Fernández Moreno, y el secretario de política social, o la secretaria, Eloisa Gómez García. Ya digo que es un equipo, como estáis viendo, que se compone de juventud, personas con experiencia, personas que pertenecen al grupo municipal, personas que también han estado en la anterior ejecutiva, es decir, la mezcla que compone esta ejecutiva, creo que es una ejecutiva que nace para un proyecto de futuro, un proyecto de implicación directa en la sociedad de nuestros vecinos de Valdepeñas, y que van a aportar, o vamos a aportar, que a través de esta asamblea, que la hemos tenido demasiado tiempo parada, pues seamos capaces, ya digo, de llegar a todos los sectores de Valdepeñas y mantenernos en la línea que hemos venido hasta ahora. Nosotros llevamos, como sabéis, llevamos gobernando en nuestro ayuntamiento desde el año 2003, y el impulso generacional que han dado todas y cada una de las estructuras de nuestro partido a otros niveles, hoy se ve reflejado aquí. Es decir, quizás el secretario general que os habla sea el que más lleva en esta historia, pero con el equipo que tengo detrás de juventud y de gente dispuesta a trabajar, es una garantía de futuro de cara a los próximos años. La asamblea, porque todo se pregunta y todo se dice, la asamblea se ha desarrollado con una normalidad absoluta. Estoy muy satisfecho, y no está por aquí la secretaria de Organización, habría ido a echarse un pito, estoy muy orgulloso de que la Dirección Provincial, en manos de la Secretaria de Organización, y el grupo de los componentes de la gestora, allí veo a Tomás, que le doy las gracias, Valencia estaba también por ahí, que le doy las gracias, Loli Lucas, que también estaba por ahí, le doy también, estoy súper agradecido, USE, que la he unido al equipo, también le doy las gracias, gracias a esa labor de la Comisión Gestora, y con la secretaria de Organización y David, el otro componente de la Comisión Provincial, hemos sido capaces de llegar al día de hoy, es decir, llegar a una asamblea en la cual las posiciones han sido de unidad y de mirar para el futuro, no de entrar en situaciones del pasado. Tenemos una meta, que son las próximas elecciones generales que se van a celebrar en diciembre de este año, y este equipo que sale de hoy de aquí, tan sumamente fortalecido por el apoyo masivo que ha tenido de la Asamblea, sale súper reforzado y con las ganas de trabajar para que esas próximas elecciones generales en Valdepeñas, el Partido Socialista aporte el granito de arena que esta agrupación puede aportar a la provincia para que las elecciones sean ganadas y nuestro próximo presidente, que entre en la Moncloa, se llame Pedro Sánchez. El resultado, pues la verdad os lo digo, han sido 71 militantes los que han venido a esta Asamblea, un porcentaje bastante importante, han votado a favor de la candidatura 62 y ha habido nueve votos en blanco. Esta es la situación real, este es el momento que arrancamos, iniciamos una etapa que va a tener un futuro prometedor y yo creo que con el trabajo de todos y con la aportación de todos seremos capaces de llegar a los valdepeñeros con la idea de que este partido sigue fuerte en Valdepeñas y tiene su espacio y va a tener su espacio durante muchos años. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánta gente podría votar? Pues el censo estaba en 160 ahora, ahora mismo, a día de hoy. No, yo me refería a que desde que se inició el proceso aproximadamente hace un año, desde que el secretario general anterior presentó su dimisión hasta que se nombró la nueva gestora, hasta que la gestora se puso en marcha y con todo este procedimiento, pues prácticamente ese año ha sido un año perdido. Es decir, la ejecutiva anterior estuvo funcionando hasta que el secretario general presentó su dimisión y desde ese momento todo el proceso administrativo que hemos tenido que sufrir desde comunicación a la dirección provincial, regional, federal, hasta que la federal el 30, el 23 de enero del año 2015, después de que habíamos empezado todo el proceso aproximadamente en octubre, son tres meses que esto está parado porque la Comisión Federal no nombra hasta el 23 de enero, no nombra la gestora y hasta que la gestora empieza a funcionar el 23 de enero, pues pasan algunos meses hasta que nos ponemos a funcionar. Con lo cual, ahí ha habido, estamos casi en octubre, ha habido un año prácticamente de vacío que esta agrupación ha estado parada, que ha afectado primero a que los militantes han sentido huérfanos, porque prácticamente no han tenido ningún tipo de comunicación o de relación entre esta agrupación y ellos y por eso digo que este tiempo de este año ha sido un año y teniendo más, como hemos tenido unas elecciones municipales que al final se han sacado con el trabajo y el apoyo de toda la agrupación, porque aunque estábamos en sectoras, en estas elecciones prácticamente, en las elecciones municipales, a esta agrupación, y eso tengo que agradecérselo, aquí ha venido todo el mundo, ha venido todo el mundo a trabajar, a pesar de que estábamos en sectoras. ¿Ha habido propuesta para candidatos al Congreso y al Senado? Esa asamblea la celebramos el viernes pasado, la asamblea que celebramos por los plazos, los plazos que nos dio la Comisión Ejecutiva Federal, fue del 11 al 18 de septiembre. El día 18, el viernes pasado, celebramos la asamblea, con lo cual hicimos la convocatoria, en este caso fue la gestora quien hizo la convocatoria, vinieron los afiliados y las propuestas que se hicieron al Congreso, las propuestas que se hicieron fue darle libertad a la dirección provincial para que eligiera a quien ellos quisieran oportuno, esta agrupación no se postulaba o no se manifestaba por nadie, y en el Senado la propuesta que hizo la Comisión Gestora y que fue luego avalada por la asamblea fue al Senado, como he dicho, a Jesús Martín. En aquella asamblea, en la cual algún afiliado preguntó, como en la Comisión Gestora éramos los componentes dos personas que venían de Ciudad, el director de la agrupación, vimos conveniente que hasta que no se constituyera una nueva ejecutiva, la Comisión Gestora lo que ha hecho durante este periodo ha sido darle estabilidad a la agrupación. La agrupación ha conseguido una estabilidad, como he dicho anteriormente, gracias a la Comisión Gestora, y lo que era entrar en detalles más internos de documentación, cuenta, etc., le corresponde ahora a esta ejecutiva. Gracias por las horas y por el calor que hace aquí.